En realidad la justicia ya había fallado antes, pero no era el tiempo, evidentemente. Ahora es el tiempo. Ese tiempo ha llegado. ¿Y ahora cuáles son las sensaciones después de todo esto, después de tantos años de lucha, me imagino que recuerda cada momento vivido? Eso sí, uno no se olvida de por vida. Y bueno, contento, porque yo ya la identidad mía y las partidas de nacimiento ya estaban todo ok, no me voy a decir, ya hace tres años más o menos. Pero había la burocracia y el tiempo pasó. Y bueno, y ahora se cerró como tenía que haber sido hace mucho tiempo. Y bueno, a favor mío, pues soy el único hijo que tuvo Juan Manuel Bencalvé. Por lo menos en esta zona, ¿no? Por allá, no sé. Por Córdoba. Y acá ahora, en un rincón de Villa Cabello, nadie me imagino que se imaginaba esto. ¿Usted tenía la certeza de que iba a ganar? ¿Tenía esa fe de que esto iba a salir a favor de usted? Y que nadie iba a inventar a una criatura, porque yo era pequeño, yo era muy chiquito. Nadie iba a inventar semejante barbaridad, y menos la gente en los esteros de Liberás, que no sabía ni leer ni hablar en castellano. Y don Juan Manuel Bencalvé venía en avión hasta la estancia Santo Domingo, de una familia muy rica de Corrientes, Patrick Cremonte. Y ahí venía, era amigo de él, y creo que son cordobeses esa gente, de Corrientes, pero vive en Corrientes hace muchos años. Y mi mamá era empleada de la estancia. Está hoy la estancia, está bien custodiada, y así está bien, bien, donde trabajó mi mamá tantos años. ¿Pudiste ir a ver esa estancia a tratar de...? Sí, fui a conocer. ¿Pudiste a conocer? Fui a conocer, y ahora estoy por ir otra vez, dentro de unos días nomás. Estoy por ir otra vez. Y si Dios me ayuda, posiblemente, no me quiero acelerar, pero posiblemente me vayas a una nota ya. Bueno, y ahora, ¿cómo continúa todo esto? Bueno, acá pasando con la familia nomás, tranquilo, sin ningún nervio, me imagino, ahora. Sí, 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 gracias a Dios no tengo más cuenta. Gracias a Dios no tengo más cuenta. Bueno, ya me jubilé, hace tres años trabajé toda mi vida. ¿A qué se dedicó toda su vida? ¿Mientras peleaba por esto? ¿Eh? Mientras peleaba por esto. Trabajé en Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia. Mi primer trabajo fue en el T17 Canal 12, cuando era Idiratemi. Estaba ahí el Instituto de Radio y Televisión de Emisiones. Ahí ya habré tenido, no sé, 18 o 20 años. ¿Ligaba entonces de cierta forma también a la comunicación? Sí, 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 sí. Yo hacía programa inclusive en la radio. Me fui al curso de locución en el Montoya, cuando vinieron del ICER. Me fue bien. Encima que no hablo en inglés. Si me preguntan en guaraní, hablo mucho mejor. ¿Le gusta mucho el chamamé? Escuchaba recién también. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los gustos de Manuel? Son de tránsito, como Comarola, los chamamés tradicionales. No los, eso, medio, medio, como te puedo decir, inventados. Porque yo suelo ver cuando por ahí actúan. Y bueno, creo que Moni Encina pasa por arriba a todos, a todos los artistas. ¿Y la familia, la familia cómo está? ¿Qué dice la familia de todo esto? ¿Cómo está compuesto también, sí? ¿Y qué dice de todo esto? Imagino que es feliz. No, todos, ellos me acompañaron siempre. No me puedo quejar de mi familia. Tengo una familia valiosa, corajuda, mis hijos, varones. Uno es policía y otro trabaja ahí por la calle Junín. Y una hija que falleció, pero que estuvo en su momento conmigo en Córdoba, me acompañó. No tengo quejas de mi familia y de mis amistades también. Fui consciente siempre de que esto iba a pasar, porque en todos lados, inclusive cuando yo viajaba hacia Córdoba me iba en auto, bueno, hasta el apellido mismo de mi papá me sirvió mucho. Porque como era tan conocido en Argentina, cuando yo me iba y pasaba mi DNI, la misma gendarmería ahí por la zona de Entre Ríos, por ahí, decía a este señor que está luchando por su identidad, déjale que pase. Decía, decían, la misma gente, sí. Y bueno, además creo que tengo una conducta intachable, que es mi riqueza además, mi orgullo. Y bueno, inclusive conozco muchos periodistas, porque también, como te dije, yo me inicié en Canal 12 y Radio Provincial, cuando estaban ahí juntos, la radio y el canal, conocí mucha gente que aprecié mucho ahí. Algunos que ya no están en este mundo, pero otra gente que están, mi comadre, por ejemplo, Gisela Antunes, no sé si la conociste vos. No, creo que no. Sí, una locutora antigua, era en ese entonces. Y se daba esa historia por ahí en la ruta cuando viajabas, la gente te preguntaba, el que reconocía la historia, reconocía el apellido, te preguntaba. Sí, por el apellido, sí. A leer, y cuando salía, por ejemplo, la noticia como ahora, y miraban los documentos y se hacían gestos, así se hacían un gesto, y le decían que me deje ir, ¿no? ¿Nunca te pidieron foto, por ejemplo? No, nunca me pidieron foto. Es porque creo que estaba más feo yo entonces que ahora. Ah, bueno. Bueno, pero igual saliste en todos los medios, me imagino que esto se nacionalizó. ¿Cómo seguiste esta vida ya de famoso hoy, me imagino? Sí, esto salió al norte, al sur, en todos los rincones de la Argentina, es cierto. Sí. ¿Dónde iba? ¿Te llamaron muchos medios? ¿Eh? ¿Te llamaron muchos medios en esta semana? Sí, 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 sí. Ayer dos que me llamaron, inclusive del sur de Córdoba. Mirá. Sí, del sur de Córdoba. ¿Y cómo se vivió en Córdoba esta situación? ¿Tenés algo de información de allá de qué se dijo en aquellos lados? Y sí, me cuentan, me llaman y me cuentan qué dicen. En Córdoba, más antes, era para algunas personas y medio no creíble, porque creían que Don Juan Manuel Wenz Calvert no podía andar por corrientes. Y el dueño de la estancia donde mi mamá trabajaba, una estancia muy grande, en los estilos de Libera, tenía esta pista de aterrizaje de aviones, él venía en avión. Y mi mamá era empleada. Y ese fue el fruto. Soy yo, soy el fruto de ese encuentro. ¿Y cómo fue tomar la decisión de venir a vivir a Misiones y caer acá, en un barrio tan popular de posadas como lo es Villacabello? ¿Cómo fue? Bueno, estaba cumpliendo 13 años yo. Hoy tengo 61. Estaba cumpliendo 13 años y me fui primero a la capital de Corrientes. Y un primo mío, que trabajaba en la estancia de Santo Domingo, donde yo nací, que es mayor que yo, no sé ni si vive, se llama Moncho Ramón, se llama que le decía Moncho. Y un día me dice, mira Manuel, yo eché comentarios, andá a hablar con la familia Patrick Cremonte, gente acaudaladísima en Corrientes, una de las personas ricas de Corrientes de mi provincia. Bueno, y me dice, andá a hablar con esa gente, saben. Bueno, yo trabajaba nomás, no hacía caso. Después llegó un tiempo, me interesó. Y me fui y hablé con ella, busqué la dirección, hablé. Y bueno, vivía la viuda, el don Luis Patri también. Y después enviudó, enseguida murió uno del matrimonio. Fui y hablé con el señor este y me dijo, sí muchacho, esto es verdad, esto es real, porque él también es cordobés. Bueno, y me dice, sí, es mi gran amigo. Y viene cada tanto en mi estancia en Santo Domingo, donde vos naciste, donde tu mamá, doña Julia Valenzuela, porque mi mamá no era Maidán, yo estaba con el apellido de mi abuela. Esto ya vino mal parido, discúlpame el término que uso, pero es la verdad. Y me pusieron el apellido de mi abuela, porque dice que se hablaba que mi papá me iba a venir a llevar en algún tiempo cuando yo crecía más. Esto es una historia muy larga, muy rica, un hecho real. Inclusive tengo pruebas de lo que digo, de entonces, por supuesto. Bueno, y después crecí en la gestión de Olivera, después me trajeron para entrar a la escuela en la Manituzengo. Tengo fotografía y todo en blanco indagro, lógicamente mi maestro, que era en ese entonces, y todos los alumnos. ¿Te recordás más o menos qué decían los maestros en esa época, conocían de la historia ya? ¿Este hombre ya era reconocido en esa época tu papá? No, no, nunca me hablaron, por lo menos a mí. Nunca me hablaron, nunca me dijeron, y mi mamá menos. Mi mamá era una correntina muy reservada, y hablaba solamente en guaraní, algunas palabras en castellano. Tenía mucha vergüenza. ¿Y llegó a venir a Misiones tu mamá o no? Sí, yo le traje acá, yo le traje acá, y me decía, hablaba más guaraní, algunas palabras en castellano, y me decía, con el tiempo vas a saber, mi hijo. Me decía, con el tiempo era y cojane, quiere decir que con el tiempo vas a saber. Y ahí no me era todo, porque era muy reservada en eso. Sí, le molestaba que le pregunte. Bueno, y ahora, Manuel, ¿en algún momento se va a festejar con la familia, o se festeja todos los días cómo se vive adentro de la casa? No, y nosotros, ellos ya llevan todos mis apellidos, mis nietos, todos, mis hijos, todos. Tengo una hija que Dios la necesitó y la llevó hace unos años. Y me quedó una mujer y dos varones, que todos llevan, ya es el apellido, origen de su abuelo. Todo. Y me contaste cómo caíste acá en Villacabello, en Misiones, cómo viniste a Misiones. Te cuento. Bueno, cuando fui a Corrientes a trabajar, trabajé un tiempo, después me largan de mi trabajo, y no sabía qué rumbo agarrar, como todo chico joven. Y entonces, digo, ¿a dónde voy? Y tenía unos medios hermanos que trabajaba acá en Misiones, con la familia Urrutia. ¿Cuántos años tenía en esa época? Y en ese entonces, yo habré estado entre los 12 a 14, 15 años, y me vine para acá. Y tenía un gran amigo mío acá, que trabajaba muy conocido, argentino Goya Monaje, alias Jorge Valdés, se llamaba, muy conocido. Y le conocía a él, vivía en un barrio acá en Posadas, no acá en Villa Cabello. Era correntino, era de Alvear, Corrientes, por ahí era. Era locutor famoso en el ET-17. Fui a verle, y me atendió muy bien. Me dice, vení, quedaste acá en Manolito. Él me dijo, así me llamaba Manolito. Y yo trabajo en la radio en el ET-17, me dice que trabajaba en los dos entes, ¿no es cierto? En el canal y la radio. Y bueno, le hablé a él, le dije, mira Jorge, necesito trabajar, quiero quedarme por acá. Porque él era el correntino, como te conté, de Alvear, Corrientes. Y me dice, mira, yo te voy a hablar a los directivos. De ese entonces, el director de ese entonces se llamaba José María Copelo, un santafesino de ley. Y bueno, y ahí me quedé. Y la primera que conocí fue a Beatriz Lescano, que trabajaba en el ET-17. Bueno, las locutores y locutoras que estaban antes, hace muchos años. Y yo era un chico joven, soltero en ese entonces. Después, hubo el golpe de Estado, cayó el gobierno democrático del escribano Alterach. Y bueno, me quedé un tiempito sin trabajo, después pedí, otra vez, me reincorporaron. Ya era un gobierno militar. Y me mandaron a Bernardo de Yrigoyen, allá trabajé en el ET-46. Estuve, no sé si cuatro años, en Bernardo de Yrigoyen. Y ahí te viniste y terminaste acá en Villa Cabello, en un barrio popular de Ponta. Bueno, el destino dice que marca el camino de uno, ¿no? Me fui soltero, con un bolsito, en Bernardo de Yrigoyen. Y allá conocí una amiga, bueno, que es mi actual esposa. Y allá volvimos, ya volví con otra valija. Y yo, si enamorado. Y bueno, cuando es joven, comete cuánto. Bueno, Manolo, muchísimas gracias por esta historia. A ustedes, sí, a ustedes. Y cualquier cosa, estoy acá. Felizmente que para aquellos escépticos que antes decían, porque por ahí yo sabía que por ahí opinaban, y viviendo yo acá, por eso para aquellos que ven esta nota, bueno, lo que quieran saber, yo vivo acá. Y viste que aporto sin pruebas, yo soy muy legalista. Si tengo las pruebas, porque no voy a mostrar. Si es verdad, y más si son autoridades. Y bueno, y por eso, gracias a Dios, estoy muy agradecido a Dios, y soy muy devoto de San Miguel Arcángel. Mucho me recomendé a ellos. Y bueno, cuando la justicia argentina, me falló a favor mío, nuestra justicia. Bueno, entonces me quedé muy contento, y ya tengo, ya tengo descendencia. Ya tengo varias descendencias. Todo el apellido de mi papá. Gracias. Gracias. Gracias.